Nosotros en principio, como Frente Jurídico, buscamos de que se garantizara el fallo emitido cuando se demandó en 1997 la ley del contrato entre Panamá y el Estado de Betaquilla, que tardó 20 años que la Corte emitiera un fallo de inconstitucionalidad, un otro año que lo publicara en la Ceta Oficial, y en ese sentido nosotros tratamos mucho antes de que se aprobara esta nueva ley 406, de que la Corte quisiera cumplir su fallo, que el Ejecutivo cumpliera el fallo. Sin embargo, no se fue y no se pudo cuando nosotros fuimos a la Corte, presentamos un incidente de desacato y ni siquiera nos lo quisieron recibir. En ese sentido nosotros empezamos una serie de acciones jurídicas. Presentamos una demanda criminal contra el Presidente de la República en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados por el delito de omisión de funciones de los deberes del servidor público al no querer acatar el fallo de la Corte. Igualmente presentamos una demanda criminal contra la Presidenta de la Corte por no hacer cumplir su fallo y denegación de justicia. También presentamos acción jurídica contra First Quantum porque extrajo los recursos del Estado de manera ilegal por más de cinco años y por delitos contra el ambiente. Presentamos también una querella contra el Procurador General de la Nación ante el Procurador de la Administración por omisión de sus funciones como servidor público y recientemente el 5 de diciembre de este año fuimos notificados por el Procurador General de la Administración donde decía que estaba archivando la querella que habíamos presentado en contra del Procurador General de la Nación. Cuando se aprueba el proyecto de ley 406 en los tres debates y ese mismo día es sancionado por el Presidente de la República nosotros luego de una amplia consulta con los colegas del Frente empezamos y asesoramos a la Alianza de que la mejor vía la más rápida era la acción constitucional que tenía el Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias y que se derogara la Ley 406. El criterio jurídico de nosotros en ese momento era de que una ley era perfectamente derogada o derogable por otra ley. Sin embargo surgieron muchos opinólogos y empezaron a vender la idea de que la salida a este conflicto y a la crisis que estaba viviendo el pueblo panameño en las calles frente a esa Ley 406 era un fallo de la Corte de Inconstitucionalidad. Ese fallo de la Corte de Inconstitucionalidad también era una vía posible y ya también la habíamos analizado en el Frente. Sin embargo para nosotros lo más recomendable lo más saludable era que se derogara la ley por otra ley y era perfectamente y jurídicamente viable. ¿Y por qué no apostamos al fallo de inconstitucionalidad de la Corte? Porque no le teníamos ninguna credibilidad a los nueve magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué? Porque ya 20 años antes se había demandado la ley entre el Estado y Petaquilla y no fue 20 años después que la Corte se pronunció diciendo que era inconstitucional y 5 años después la publica en la Corte Oficial y todo este tiempo Minera Panamá estuvo por 5 años extrayendo los recursos de todos los panameños de manera inegal. Por eso considerábamos que no era la vía porque no le teníamos credibilidad a la Corte Suprema de Justicia. Para que no se diga entonces que la Alianza Pueblo Unido solamente apostó por la derogatoria y quieren hacer ver que porque se dio el fallo de inconstitucionalidad no era lo que la Alianza Pueblo Unido por la vida estaba pidiendo en su momento. Esto es totalmente falso. Las dos salidas eran viables pero apostábamos por la salida más rápida para salir de la crisis que era la derogatoria de la ley y las dos eran constitucional. Como decíamos hace unos minutos tuvimos que enfrentar a jueces de paz que de manera ilegal administraban justicia. Muchos de los jueces de paz decían que sus decisiones eran inapelables. Cosa más errada cuando tienen funciones específicas y las decisiones que emiten los jueces de paz todas son apelables y con efecto suspensivo. Hubo uno que nos dijo que su decisión era inapelable y mantuvo por 48 horas detenido a un compañero y a pesar de que apelamos tenía que suspender la decisión de detención la mantuvo. Finalmente el compañero fue dejado en libertad y así sucesivamente compañeros. hoy viene esta segunda etapa a la que nos vamos a enfrentar. En este momento se han procesado y judicializados compañeros de Puerto Rincón compañeros originarios en la provincia de Chiriquí que mantienen los procesos vigentes y abiertos por parte del Ministerio Público. Sigue la persecución contra los dirigentes sociales y sus organizaciones y una muestra de ello cuando empezó esta lucha compañeros. Primero atacaron y se fueron directamente contra el hijo de Saúl Méndez en la provincia de Chiriquí y se le abrieron dos procesos. Y los dos procesos por el supuesto delito contra la seguridad colectiva. Dentro de uno de ellos estuvo privado de su libertad por más de 48 horas y posteriormente el Ministerio Público descubre que no había tales pruebas para mantener su detención y ordenó la desaprensión del compañero Caril Méndez. Por ahí empezó la persecución y la judicialización de la lucha social. Hoy el Sindicato Único de la Construcción mantiene esa persecución se le tienen sus cuentas cerradas 18 cuentas y a las cuentas de los miembros de la Junta Directiva del SUTRAN. Contra eso se han presentado acciones nacional e internacionalmente ante la Organización Internacional de Trabajo por persecución y atentar contra la libertad sindical. esto continúa esto no termina en ese sentido también compañeros y compañeras viene ahora la etapa del cierre de la empresa Fils Quantum y el cierre programado serio de la mina y donde ustedes como dirigentes sociales en compañía con el pueblo tienen que tener una participación activa en este cierre y no podemos permitir de que solamente se nos den informen y como decía la profesora Maribel hoy el Ministerio de Ambiente no tiene moral para decir que va a participar de este proceso de cierre de Fils Quantum por un lado y de la mina por otro nosotros en esta segunda etapa también estamos dando seguimiento al proceso que se le presentó tanto al Presidente de la República que se mantiene en la Comisión de Credenciales y a la Presidenta de la Corte toda vez que la información que hemos manejado hasta este momento es que esos procesos se mantienen abiertos todavía no se han archivado está en ese proceso de admisión y por el otro lado la información que también tenemos en cuanto a la querella criminal que presentamos contra Fils Quantum es que fue remitida a la Fiscalía de Ambiente y se mantienen haciendo la dirigencia necesaria para investigar el delito ahí denunciado compañeros y compañeras el Fren jurídico de la Alianza Prueblo Unido por la Vida se compromete hoy a dar seguimiento a todos estos procesos en contra de los compañeros y vuelvo repito no los vamos a dejar solos nos comprometemos a seguir con el Frente dándole el apoyo jurídico hasta alcanzar por fin la victoria muchas gracias